Está complicado, capítulo número 1 Vamos a ver Colisión de estrellas, decía Mira, que realista Siento el aire No escucho nada O... así es el juego Ah, es la esta Ejército rebelde y Brasil Aeronave Bill New York Hablan en coreano La operación Rayo Ha pasado meses de la desaparición de Heinhachi Por ejemplo El anciano es Heinhachi, ¿no? Ese es el de la pata Siempre lea con las patas ¿Eso tenía lore? ¿El Tekken tenía lore? La verdad, no me lo sé El único lore que me hace es el de Mortal Kombat Graficazos, tío Graficazos Este es Heinh seguramente La clásica Siempre es el chico malo El chico edgy Heinh siempre es el edgy Mira un resumen Dice No, ahí está Kazuya Sama Que supuestamente es su hermano No, pero es su hermano malvado El hermano malvado de Heinh Ahí va a treparse Y va a alcanzar Es su papá ¿No es su hermano? ¿No es su hermano mayor? Y que en Granche que es su abuelo Entonces Como su primo Más irreal Parado, dale eso ¿izabe? No, no, nada En el mundo ¿Qué tipo de la antigua contra la guerra? ¿Qué tal vez algo? ¿Mishiga? ¡Kazuya! ¡Gracias! Parece que estoy viendo un anime, güey. Tu存在... Graficazos, tío, graficazos. ¡Nukase! El que empezó a hacer la guerra es Kizama, ¿verdad? Todo. Es para que se despegue a la sangre de los demonios. ¿Kizama es lo mismo mismo que te odio? ¡Gracias! Un Jin-Kazama. Uy, se vienen a pelear en la pelea. ¡Uh, esto lo vi en el trailer! ¡Uh, esto lo vi en el trailer, güey. ¡Ah! Nada mal. No me acuerdo como me echaran. Bueno, para un segundo. ¡Ojo! Concha sube, ya me cago ya Con Jhin no se jugar Que mierda Como hice eso Ah Sí, pues que hago Embarazado 28 A ver Mi combo no me salió F*** mis huevos Ojo Chucha Mi máximo poder A la mierda No se que hice Gané huevón O sea que el poder de mamá El poder de mamá porque saca el de papá y me mata Poder de mamá Ativado Hoy se me hizo este Concha sube Esto es God of War ahora Otra vez No mames Eso es todo Me dice Acabo de sacar la mierda Concha Me van a matar No mames No mames No mames No mames 4 7 8 9 10 El perdió un round y no perdió, yo sí como un huevon. Para este la primera o la segunda? No se que, no se que es esto de ataca blindado. Es que... era para darme un tutorial creo gente Deja que me pare No mames, siempre me da el puñete El primero Dos podemos hacer eso No mames, su vida Para, pero tengo que ganarle dos veces seguidas Entonces, RB, ¿cuál es? Chucha Ah, es mi máximo poder, es mi máxima intensidad Es como el aire de los dioses A ver, un segundo Vamos a la lista de movimientos, un segundo Para adelante, para adelante, triángulo Para adelante, abajo esto Para adelante, triángulo arriba, abajo Ok, avisen pues Que soy adivino Gente, no voy a ponerlo normal Porque yo creo que es difícil O sea, una cosa que es difícil Y otra cosa que es injusto O injugable Mira, ¿cómo explicas? ¿Qué me está ganando? ¿Cómo explicas? Está madres Si no me da el puñete Ande, weón Oye, no lo paga bien No lo paga bien Qué sepa, que lo paga bien Puta, madre Normal, dude, weón No te pases de pendejo, weón En esta hasta me concentré, weón Amigo, voy poniendo 8 veces, creo que no me las cuenta, creo que abajo salió un 8 Y así dice, mano, hay premio, avisa gente que hay premio para ganarte, si no es superpe Ahí está, pero con premio, con premio, se mueve el mono Por plata baila el simio Más desafío que le caiga un visero y no muera, no tan parado Ni su ropa se inmuta, weón Ojo, uy, uy Pero super instinto Más puñe, más patada le di, weón No, hombre, no, hombre, no Vamos 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 ¡Gané! ¿Eres consciente? ¡Hala, mierda! ¡Qué sacrificado! ¡No! ¡El puño del dragón! ¡Uy! ¿Se acuerda de su tiempo en la madre de Rusia? ¡Concha su vida! Me acuerdo, mano. Me acuerdo cuando me volpé... Me poseía Babidi. Tal que se acuerda de todo. ¡Hala, mierda! ¡Puño del dragón! ¡La concha! Tiene lore en todos lados, recién lo entiendo. Se paró como... Se paró como... Ni pinche, no pasó nada, güey. ¡Hala, ahora me dieron el power up, supongo! ¡Hala, mierda! ¡Me mordieron con la chimarra! ¡Ay, que no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hala, concha! Me saca mi máxima intensidad. ¡Pucha, la cagué! ¡Mi máxima intensidad no sirve de nada! Patético, me dice. ¡Silencio! ¡Lo voy a decir a mi mamá! ¡Eso no me quiere el que le eres infiel! ¡Pues está que me gana! ¡Jaja! ¡Yo debería sacar la mía! ¡Le tengo la máxima intensidad ahorita! ¡Hala, madre, güey! ¡Cálmate, concha! ¡Túmale, cálmate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, ya lo saqué de mi ulti! ¡Menos mal, güey! ¡No, porque se me iba a perder! ¡O sea, no hay manera que pierda! O sea, en teoría, el juego no debería. O sea, según el juego, nadie está ni Messi como para perder ahorita. Por eso me han dado la real segunda oportunidad. Mi ataque me destruye. Amigo, no se vale así. Es donde se salve todos los controles. Se puso pausa y se puso a ver los controles. Yo no. Yo no vi. ¡La concha! Prototype. Se volvió Prototype, ¿verdad? Se volvió Prototype, ¿verdad? ¡Van! 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 Yo no soy tan tan fan de Tekken. Me gusta la... La... El juego de pelea y eso. Pero para un fan esto debe ser God. Porque yo me acuerdo que los Tekken de antes eran un... Se habían hecho mierda. La verdad. O sea, yo soy más fan de Mortal Kombat, sinceramente. Mames, ¿no son el mismo? ¿Cómo llegó este millabel? ¡Ah, no! Claro. Él también lo mordió el Rishimaru. Ahora somos dos. ¡P***! Así se va a dar las y va a estar el Yuke a esta buebada. Estamos perdiendo, estamos perdiendo. Tenemos que hacer así, ¿no? Como en el Tekken. ¡P***, madre! Ya cagué, weón. ¡Para, para, para! ¡Pausa, pausa! ¡Pausa, mano! ¡Pausa, mano! Presiona todo, mano. Presiona todo. ¡Chucha! ¡Bombado! ¡Bombado! ¡No, mames, no, no! ¡Los sacó zoom! ¡Esto también, p***! ¡Chucha, en mi bed no hizo nada! WTF WTF Le llega al pincho que le estés pegando weón WTF weón WTF Amigo vale vale que te baila mi puñete a menos finque Uff chamay era para no venir La reunión familiar está media rara Me va a matar, me mató weón Amigo por favor dime que al menos hago un alista Vale vale Si porque me regresaban al inicio una mierda hubiera sido No mames No voy Eso se queda parado weón Prefiero recuperar No voy No voy Yo voy I Oh Puto, le meten el gizu de sellado El que le metieron a... A... ¿Cómo se llama? A Kamaru No, ¿Cómo se llama? A No Kurama A Kamaru Le metieron a Kurama Chucha No way, gente Se volvió Raiden Se volvió Raiden de la nada Pasa que no se agarra de mierda Vamos a ver exagerados, weón Ay, si yo quiero jugar con Lau Se mete un poquito, nada más se trazan a guerra, no? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Como se llama? Si no te matas, ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Corre, mamá! ¡Corre! ¡Para! ¡Para, papá! ¡Para! ¡No... ...para! ¡Me muero... ...muchas hermanas Chucha, Ogro Patético, puta, soy un patético El real le falta odio, hoy le faltaba odio La verdad es que se volvió el nombre de DMC de la nada ¿Qué es DMC? Admiral, un poco de bloques de ciudad han sido perdidos El top brass nos ha dado órdenes de ataque Se escucha abajo, ¿no? Es inútil, ignorar eso Revan, doy la prioridad al salvaje de los sobrevivientes De débil Michael, ah De débil Michael, ah Tan poderoso ese huevo Tan poderoso ese huevo La verdad es esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tuve una persona que te da el hombre a alguien que ha hecho la guerra. ¿Por qué? 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 Ese es el mundo a la que me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Juega con el panda. Amigos, este es un rompeplanetas. Como si se lo mata con un panda. Llegando. Ahí está, este, Paul. Venid, dice, venid. Ah, no, ese es Paul. Ahí van a ir los más fuertes. Es como en Mortal Kombat. No way. No sé quién sea. Bien, Luka Pinajo. Muchas gracias por tu veintidósavo mes. Enviad a vuestros guerreros. A la verga. Que Richard. Acabó, ah. Acabó el lore. Ah, no. Uy, lo mandaron a nadar, pero se conviene una fruta del diablo. Eso no puede nadar. Una fruta del diablo, papi. Diablo. Parece que es perdido. Si no tiene ni un rabuño, vos estás igual de guapo. Parece que es perdido, dice. Igual no tiene ni un monetón, güey. No mames. Su propio yo. A la verga. Su propio yo está que le ayuda. Mai, miteri. Dame la mamma de ese miteri. Uy, el pasado de Jin. Que su papá lo castigaba Normalmente su papá le pegaba Darick y arriba estaba el 28 Ya no soy tú Su mamá Su mamá Su papá le pegaba con tres puntas Pucha madre Pobre Jin Él es Eddy Quién será ese huevo Katsuhiro Harada El creador de One Piece Katsuhiro Harada Ahí está el mono Es un demonio Un diablo Un diablo Yokujiro mano No, ahí decía Katsuhiro Tantararara Tiene que jugar desde el Tekken 1 Para tener el Ore ¿Qué anime es? Uno medio raro Ahora se han comprado Se han comprado un helado Se han comprado un helado Y ahora está medio No sé No sé qué opinar aún Detective Conan Amigos, se iba a ver Toda la de Todo Detective Conan Se veía Extensiles viendo Detective Conan Heihachi missing Amigos, acá no peleo Lo peor es que no entiendo De Lore O sea ¿Quién es el que Está sacando todas las imágenes? Ah, ahí está Pero es un skin de Fortnite Ese huevo No me digas que acabó el demo Ya Pucha madre Gracias por jugar la demo ¿Quieres ir a la pantalla de compra? Ya vamos a empezar La presión completa ¿Cuánto está? Ah, pero sale todavía 25 de enero, ¿no? Ya acabó el demo Ah, su madre Oh, yeah